Hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand. Somos Maximiliano Brón y Anaísis Villegasárate. Como cada semana, estamos en las redes sociales de El Multimedio Unlar, por Unlar TV y por Radio Unlar. Eh, ¿qué está pasando? Discúlpeme, ¿me podría prestar el teléfono un segundo? Sí, cómo no. Gracias. ¿Podría estar una semana sin teléfono? No. ¿Segura? Segurísima. Hoy vamos a hablar de esto. Normalmente tratamos de compartir diferentes temáticas, entre esas también hacer algo de divulgación de la ciencia, que no es más que comentar los resultados a los que se arriban y son publicados en artículos científicos en diferentes centros de investigación y universidades del mundo. Y hablábamos de, ¿podríamos estar una semana desconectados de las redes sociales? Una investigación del Reino Unido, particularmente llevada adelante en la Universidad de Batts, propuso y experimentó sobre esto, con dos grupos, un grupo de control y el grupo sobre el que se realizaba este experimento, probar en un público muy amplio. Porque siempre esto se piensa que es entre jóvenes. El público en este caso era entre 18 y 72 años. Bastante variado, digamos. Ahora bien, ¿por qué no podrían estar una semana en redes sociales y yo le cuento qué resultados arrojó este trabajo? Yo no podría estar una semana sin redes sociales porque me gusta saber de la vida de otros. Eso es básicamente todo, voy a estar comunicándome constantemente. Las redes sociales son parte de nuestra conexión. Fíjense que este estudio, entre los diferentes resultados que arroja, más del 47%, casi la mitad de quienes hicieron este estudio, han manifestado que necesitaban conectarse con amigos y familia. Como las redes sociales, ese vínculo de conexión permanente. De hecho, el mismo estudio lo que proponía es no te conectes a ninguna red social, ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, no hagas nada, por una semana. Las más utilizadas es bastante complicado, la verdad, es como todo un reto. Fue un reto y entre las diferentes conclusiones a las que se arribaron es demostrar que quienes lo lograron, en realidad no lo lograron al 100%, es desconectarse totalmente. Pasaron de 7 horas diarias de media de consumo de redes a 21 minutos. Casi un éxito. Totalmente. Entre otros resultados y los más significativos, está en que todos los participantes que fueron parte de este experimento, manifestaron haber disminuido sus niveles de ansiedad y de estrés. ¿La estresa en las redes? Sí, 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 sí. Muchísimo. Quizás el estar tanto tiempo, ¿no? Estar muchísimo tiempo bajando, bajando, ver si encuentro algo que me gusta o no. O hay algunas veces que encontrás algo que realmente como que te pega y es bastante complicado. Fíjense que hablábamos en otros espacios y hasta en otras temporadas, porque normalmente traemos comentarios sobre artículos de divulgación de otras investigaciones que se han llevado a cabo en diferentes centros sobre el estrés y la ansiedad que generan, especialmente en adolescentes y jóvenes, el uso de las redes sociales. El sostenimiento de una imagen. Lo hablamos mucho a esto también y cualquiera que las utilice sabe que mostramos la mejor parte de nosotros. Aunque no sea así. Exacto. No siempre estamos contentos, no siempre somos felices, no siempre es exitoso lo que nos pasa en la vida, pero lo que mostramos es esa parte. Sostener esa imagen de nosotros mismos que queremos compartir genera un estado de ansiedad permanente. Hay algunos estudios que analizaban, por ejemplo, el estrés y la ansiedad que generan los likes. Esta necesidad permanente de decir, subo algo y no tiene la aprobación. Exponemos nuestra propia imagen a una aprobación determinada. Me incluyo, me incluyo porque me ha pasado bastantes veces de que he publicado alguna foto y tiene éxito. Lo que yo creo que sería un éxito de me gusta, comentarios, gente que envía mis fotos o que las guarda. Y cuando publico otra, no pasa lo mismo. Entonces eso te genera una ansiedad, una cuestión de preguntas de ¿por qué no les gusta? Si estoy mostrando lo mejor de mí, di todo en esta foto. Parece irónico, pero bueno, es cierto. Quienes trabajamos analizando datos y viendo qué pasa con los datos, sabemos que en base a lo que determinadas métricas nos dicen, es lo que hacemos. Digo, no hace falta ser experto para esto. Cualquiera que esté en redes, una métrica muy sencilla es, bueno, ver cuántos likes tengo. Exacto. En tu caso, explicabas más que cantidad de datos. A ver, ¿quién la guardó? ¿Quién la compartió? ¿Quién hizo? Sí, podemos tener datos. El tema es qué hacemos con ellos y qué nos pasa dentro de nuestro comportamiento y cómo afecta, entre otras cosas, nuestra salud mental. Este estudio en particular trabajaba sobre eso. Y el planteo de hoy es, además de conocer el estudio y sus resultados, decir, ¿pasaría lo mismo si replicáramos ese estudio hoy en La Rioja? Y la verdad, yo creo que no sería nada un éxito. Sería bastante complicado. ¿Pero serían similares características a esto que vimos? Sí, sí. Ha sucedido en otras oportunidades que hemos realizado, estudios e investigaciones de mayor o menor profundidad y alcance, y los resultados siempre son muy parecidos. Por eso es interesante ver que nuestros consumos se parecen, pero además, lo que nos pasa y los que les pasan a determinados públicos con relación a esta temática es muy similar. Entre otros datos de este estudio, el 36% de quienes estuvieron involucrados decían que necesitaban utilizar las redes y su contacto en redes para divertirse, para pasar el rato, pasar el rato como un genérico. Nuestro tiempo de ocio lo dedicamos ahí. En las redes sociales. Una forma de distenderme. Exacto, sí. La verdad que yo lo tomo así, como una forma de distenderme, relajarme, saber un poquito más del exterior. Aunque no sea tan directo, ¿no? Porque lo estoy viendo en mi red social, ¿no? No es como que estoy viviendo ese momento, valga la redundancia, por mis propios ojos. Ahí está otro de los puntos de interés. 35% dice, consumo redes sociales para leer, para informarme. Otro de 31% para buscar información. Ya hoy se convirtieron casi en un buscador. ¿Cuán habitual nos resulta que conocemos a una persona? ¿Cuál es el primer lugar en que vamos a buscarla? Instagram. O la red social de que se nos ocurre en ese momento. No la encontramos en Instagram, probamos en otra. Pasamos a Facebook, empezamos en Twitter, con todos los nombres. No, muchísimo. Hoy, buscar información y ni hablar de contactos personales es buscar en redes sociales. El tema está en cuánto de esto y nos genera una ansiedad, genera algún problema con nuestra imagen y por lo menos empezar a cuestionarlo. Siempre es saludable cuestionarnos de qué tipo de consumos hacemos en particular con este tipo de redes. Además, agrego otro dato, este tipo de información basado en resultados de investigaciones no es de ahora. Comentábamos que se ha visto incrementado en los últimos dos años por la pandemia porque ha sido un problema en general en la población, por lo menos del mundo occidental y el consumo que hace de redes en diferentes lugares. Lo sabemos. Sabemos también que las propias redes lo saben. Hemos dedicado programas enteros a hablar del escándalo en Facebook, particularmente en Instagram porque trascendió la información que decía que los dueños de Meta, los dueños de Instagram ya conocían que el uso de la red social generaba preocupaciones, trastornos en la imagen, trastornos de ansiedad y sin embargo la red no hacía nada sobre eso. ¿Pero por qué? A ver, no lo hacen porque es más ingreso para ellos, ¿no? Incluso hay una película en Netflix, en la plataforma, que se llama El dilema de las redes sociales y hay muchas personas que trabajaron en estas aplicaciones, en estas grandes, como Instagram, Pinterest, YouTube. Entonces ellos se preguntaron también todo lo que estamos comentando en el programa de hoy y dijeron, me hago a un lado. Pero, bueno, deben saber el por qué se hacen a un lado, así que los invito a verla. Y además invitamos a otra cosa. Durante esta semana estaremos consultando porque somos on demand, estamos on demand y normalmente trabajamos con interacción con el público, los temas son los que nos piden, los temas que además creemos que son de interés como este y te vamos a consultar. Durante la semana, ¿qué vamos a consultar? Vamos a consultar, ¿ustedes pueden estar una semana sin redes sociales? ¿Para qué usamos las redes sociales o por qué no podríamos estar una semana? ¿En qué nos afectan? ¿Nos genera ansiedad? ¿Depresión? ¿Trabajamos nuestra imagen con las redes sociales y ver que no sale como queremos? ¿Nos afecta en algo? Queremos conocer tu opinión, te estaremos consultando durante esta semana. Exactamente. Estamos en las redes sociales de El Multimedio Unlar. Somos on demand. Y estamos on demand. Será hasta la próxima semana.